Música Hola que tal gente de Youtube Si están en esta pagina suscríbanse, comenten y denle me gusta Aquí un nuevo Retro Versus Como saben en el anterior año Gane la partida de Retro Versus Como lo pueden ver Y mi sobrino lo baja Y esto es un salto de fe Esta vez venimos con International Superstar Soccer Espero les guste Bueno esta vez venimos con International Superstar Soccer Mi sobrino va a coger cara de la moneda Para ver quien sale en esta partida Nos insultamos la Alemania de los 80 Versus la Argentina de los 80 Porque es un viejo Es un viejo muy juego Es un juego muy viejo Y juega la pelota Son nombres muy extraños Esta Bug Peña que la acabo de perder Redondo si lo conozco Fuerte no se quien es Pero Es muy actual este fútbol Es mejor que el PES 16 Como saben Como saben no podemos manejar los controles Por eso intentaremos Dar nuestro mejor esfuerzo en el fútbol Yo soy Alemania Y mi sobrino Es Argentina Goalkey Que significa Saque de portería Saque Argentina El bolero de Argentina O el portero como dicen Es García ¿Quién diablos era García? No se quien es García Y empezamos esto Y se acerca Si hay que Si hay que Intentando pegarle Y la despeja Porque no se como pegarle No me acuerdo Que botones para pegarle Otra vez Un saque De banda Y sacamos el largo Lo recibe Bug Bug se la pasa Si hay que Si hay que Hace una finta Se acerca Saca costa Saca uno Hace el remate Lo para el arquero Y vuelvo a levantar Y GULL 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 Uno para la Alemania Nazi Alemania Nazi Y cero para la Argentina Che Ahí miramos la repetición Pero no la vamos a poner Ganando Y Argentina perdiendo Y la tiene Fuerte Fuerte intenta sacar a uno Saca Stram Va Nadie lo puede deparar Se la pasa A Capitale Capitale Voy a intentar pegarle Y saca de finta Dos defensas Pero llega el arquero Wanger Wanger la saca directo La rechazan de cabeza Y la tiene Se barre fuerte Y se saca Lateral Tronging es lateral Y sigue Alemania Que es en la posición Del varón La recibe Stram Stram se dirige Por la Por la El defensa La pasa al centro De vuelta al extremo De vuelta al centro Esta la retiene La retiene Y sigue reteniendo Y sigue reteniendo La defensa La pasa al centriño Este al extremiño Este al centriño El centriño El centriño Eretier Eretier la lleva Con la banda derecha Se hace una finta Yo intento borrarlo Pero no puedo sacarlo El balón Y no puedo sacar el balón Y lo pierde Con mi defensa Ahora Se acerca a la alemana Y hace un buen pase Stram Hace el pique Se la vuelve a pasar Así es que el autor Del gol Pero saca Porque ni se cae Un camarógrafo Estamos en el minuto Faltan 55 segundos La lleva Costa en Argentina Mi sobrino Que es Argentina Que es de azul Se acerca muy Está con Redondo Redondo Tiene la camisa Se la pasa Hater Hater se la devuelve Redondo Se aceptan a la cancha Peligrosamente Fuerte Fuerte Intenta pegarle Pero me barro de atrás Y la recupera Y no hay nadie Que rechace No hay nadie Que rechace No sabe como pegarle Y tapa Al arquero Warner Un buen arquero Nazi Es un arquero nazi Porque es de la Alemania De los 90 Y viene hater Lo bajo con una barredora Pero no me saca La tarjeta Está tratando De ir por la banda No se la puedo quitar Tiene muy buena técnica Pero Stram Se la quita Y va de finta Se va a acabar este tiempo Intenta sacárselos Miren como me le hace La pasa A canjón Van con se acerca Le dispara Y tapa Y vuelve a tapar Que arqueras Dios mío Intento barrarme Para quitarle Pero No se la puedo quitar Y Costa sale con el balón dominado Sale muy bien No puede quitarse La intento barrar Con toda mi barro Pero no puede Y sigue Costa Va a intentar pegarle Pero yo la recupero Y la saco lejos La saco al lateral Saca de lateral Saca de lateral Se va a acabar el tiempo La recupero Con redondo La saco largo Y la tiene Sieke Sieke se acerca Va a dispararle Y termina el primer tiempo Y se salva Jason Miremos las estadísticas Vamos ganando las estadísticas Seguimos en el Superstar Soccer Medio tiempo Vamos en el segundo tiempo Segundo tiempo Cambiamos de cancha Argentina tiene la posición del balón Se la quito Y se acerca Sieke Sieke Santos la recupera Se la devuelven a Sieke Como que Sieke es el más solicitado Una barredora Pero quien No logra su fin La lleva redondo Redondo trata de sacarse No hay defensas Dispara Pero estos arqueros Están hechos para volar Y casi me hago un autogol Corner Kick Ahí aprendemos Tiro de esquina Corner Kick Nos hacen ver a los jugadores que tenemos No sabemos como centrar Mi sobrino va a intentar pegarle Le pega lejos Pero nadie la recibe Y se va al lateral Otro Tron Miramos que este juego está muy bien hecho Hay público Hay balón Hay jugador Porque es fútbol Fútbol Soccer Y la pierdo Estúpidamente Trato de recuperarla Trato de barrerme Pero Me tocó despejarla Este partido está muy emocionante Con una anotación de Sieke En primer tiempo Vamos ganando Este retro versus Regala Un gol Que Saca muy mal Y Sacamos Lejos el balón Rechaza muy mal La recupera Bug Bug va para el frente Se lo pasa a Gunther Gunther trata de sacárselo Pero Santos Se lo recupera Y va Argentina Por la mitad Y la lleva por la mitad Y parece que se acerca No se la puedo quitar Pero cometí un error Se la paso El pega Y gol 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 De Argentina Me acaba de empatar La serie No lo puedo creer No lo puedo creer La perdí inocentemente En el área Y me acaba de hacer un gol Pero esto se puede solucionar A Klingman Se la pasa a Kling Ya estamos Volviéndonos unos expertos En este juego Gunther Gunther se la pasa Al largo Tron Inc Y saca Argentina Fuerte Fuerte la pierde Con Tron Tron también la pierde Redondo Redondo La lleva Redondo Como en la pelota Redondo Va por la banda Esquiero tratado Y casi Aguantanati Pero el árbitro Me favoreció Con un tiro de esquina Un corner Que Vamos Argentina Que es mi sobrino Va a intentar Volver A sacar Un tiro de esquina Falta Un minuto Para que se acabe Este juego Saca largo Un tiro de esquina Y otra vez Manda a la lateral No podemos cobrar Tiros de esquina Todavía Seguimos En este interesante juego Vamos ganando La Alemania nazi Que me pertenece Oh La acaba de perder Y le Pega lejos Se va directo El no top ten Esto está dominado Solo faltan 57 segundos Solo tengo que mantener El balón El espejo de cabeza La coge Junter El autor El segundo gol Pero Se la quita Costa Y yo me barro Para recuperar La contra La tiene Se la pasa otra vez El autor Le pega Pero estos arqueros Son infranqueables De lejos Sale Y recupera el balón Lo saca de un monotazo Y estamos un poquito Más expertos En el fútbol La lleva el extremiño El extremiño El extremiño se la pasa El centriño El centriño se la pasa Otra vez No la pierde Todo lo cansa Mucho Tira de lejos Pero La recupera fácilmente Bug Se la pasa A Gunter Gunter la tiene La tiene dominada Sí Miren que dominio Miren como lo mueve Miren Nadie se la puede quitar Sí Gunter 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 se la lleva Miren que drible Van dos No pueden Se regresa Hasta el arbitro Se la quiere quitar Pero no se la puede quitar Y Gunter Se saca así Es una jugada maradoniana Maradoniana Pero Miguel la recupera La saca lejos Gunter Gunter va con lo último Esto se acaba aquí Porque tengo el balón Gunter va con lo último Con lo último Para acabar el tiempo No se la pueden quitar No se la pueden quitar Nada Nada Y no hay El árbitro No acaba el tiempo Uy saco tiro de esquina Un tiro de esquina Ya han pasado más de Minuto de reposición Y no se acaba todavía Me toca mi primer tiro de esquina Solo es para aguantar Para aguantar Porque ya se acabó El tiempo de reposición Ya va más de Dos minutos Pero tiene la última oportunidad Tal vez Ese albitro vendido Les dio la última oportunidad Tengo que bajarlo Tengo que bajarlo Bájalo Bájalo Toma Bájalo Toma Toma perro Muchos dirán que soy sucio Pero es una estrategia Tiene la última Esta si tiene que ser La última jugada Porque ya va más de Dos minutos de reposición Ese árbitro es argentino La tira lejos La tiene de frente Y la rechaza Si la rechazó Y yo creo que Yo la aguando Para donde sea Para miércoles Y se acabó esto Ganador Alemania Nazi Los nazis Hitler ha de estar feliz Acabo de ganar Mi primer retro Versus Si gané El primer retro Versus Gané Mi equipo Dos a uno Versus El equipo De mi sobrino Como saben Al final Recomiendo una página Esta vez Vayan a Hijoepuchica Tras milenio La última vez Que les voy a decir Vayan a Hijoepuchica Tras milenio Y como digo En todos mis videos Buena suerte Y vuelvan prontos Por acá I believe I can fly I believe I can touch the sky